Mónica Brown, siempre trato de preguntarte qué es nieve de Chamoy, si es una nieve de esas que puedes comparar en la Colonia Condesa, que es maravillosa, o es una editorial, y si es una editorial independiente, cómo te has enfrentado a estos niveles tan atroces de la pandemia. Hola, Mónica. Híjole, es que el caso de nieve de Chamoy es muy particular, bueno, no creo que sea el único, ni mucho menos, creo que habremos muchos en esta situación, que somos tan chiquitos, tan chiquitos, que realmente no sentimos el trancazo de la pandemia, o por lo menos yo no, siento así como una diferencia abismal, ¿no? Porque siempre he estado en un nivel súper pequeño, casi, casi por mi cuenta he tenido socios, pero por momento, al principio tenía socios, después no, y realmente pues nunca hemos sido así como una empresa, con muchos recursos, con personal, con, si hemos tenido oficina, lo que quieras, pero siempre muy, muy pequeños. Entonces, cuando estás así como a 10 centímetros del piso, pues no hay mucha altura, ¿no? De dónde caerse. Claro. A mí me resulta que eres muy parecida a mí, en ese sentido de que en estos tiempos uno tiene que recurrir a la máxima austeridad, digamos, ¿no? Uno va consiguiendo algunas cosas para pagar lo que puede, y mientras tanto sigue trabajando, y bueno, ya va a cambiar el tiempo, ¿verdad? Claro, o sea, nosotros hemos sido siempre, pues más causteros, pobres, ¿no? Claro. Bueno, pues es muy distinto de alguien que paga una renta importante. Algún tiempo sí estuvimos en una oficina, pero nosotros nos fuimos a home office mucho antes de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Porque no compensaba el gasto con tener una oficina, realmente, ¿no? Cuando, pues siempre hemos trabajado a distancia. Entonces, pues sí, es más, es distinta la situación de empresas grandes que tienen compromisos con empleados que pagar, tengan o no ingresos. Entonces, pues sí, pues sí, es más fuerte el golpe, ¿no? Pero de todas maneras se han sacado cosas, ¿no? Sí. Hay dos cosas que quería preguntarte. Uno, ¿cómo es tu impresión frente a la pandemia en México, digamos, ¿no? ¿Cómo es mi qué? Tu impresión, tus opiniones en torno a esto que estamos pasando aquí en México, digamos. Bueno, mira, trataré de no politizarlas. Es que ese es el problema, ¿no? Que todo se politiza y todo pasa por el tamiz de la ideología. Entonces, se unubila el razonamiento independiente. Yo creo que, bueno, yo te voy a decir que yo ya, o sea, no yo ya sabía, o sea, estaba enteradísima de que iba a haber una pandemia, como cualquiera que leyera noticias sobre ciencia desde hace años, ¿no? O sea, la OMS alertaba de una pandemia como esta o peor desde hace 20 años o no sé cuántos. Sé que yo lo tenía claro hace 20 años. Y cuando fue la, bueno, la crisis de influenza, ¿qué fue en 2007? 2008. 2008. 2008. Yo me súper apaniqué porque dije, claro, esta es la pandemia que venía yo leyendo, este, en las secciones de, en la sección de ciencia del país, ¿no? Desde hace cinco años. Esta es, y vamos a caer muertos todos como moscas. Me apaniqué muchísimo, este, en fin. No fue para tanto. Ahora sí. Y podría haber sido peor y va a haber más, ¿no? Entonces, pues, lo he tomado, digamos que con, tratado de tomar con racionalidad, con, pues no con resignación, sino, bueno, adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse a las circunstancias. Y he tratado de estar informada, he tratado de, de seguir sobre todas las opiniones científicas, ¿no? Soy adicta a ver qué dicen los que saben del tema, ¿no? Ahora, no se va a entrar tanto en politización, aunque uno, uno a veces centra, digamos. ¿Tú crees que la epidemia de influenza fue mejor tratada que la epidemia del coronavirus? Bueno, es que el, el virus, el virus de la influenza se portó mejor que este, ¿no? Claro. Sí, o sea, no se puede comparar. Yo creo que nuestro gobierno, como todos los gobiernos, ha hecho lo que ha podido y hay, y no creo que hay una mente maligna detrás de, de todos los millones, de todos los cientos de miles de muertos que tenemos, diciendo, a ver, ¿cómo vamos a matar más mexicanos, no? Eso es absurdo. Todas las autoridades del mundo han hecho lo que han podido. Todo el mundo ha, de alguna manera, improvisado. Todo el mundo se ha adaptado. Todo el mundo ha buscado soluciones que tengan que ver con el contexto en el que está cada país, ¿no? O sea, no, es ridículo pedirle a México que contenga la epidemia como a Australia, que esté en una isla, ¿no? Claro. Prácticamente te secuestran cuando llegas y te, te encierra la policía y no puedes salir en un montón de días porque no puedes salir ni, vaya, no puedes salir de ese cuarto en días. Y no se puede actuar así en México. Es otra realidad, es otra sociedad. Y, y, y llegamos siempre a lo mismo que es culpar a las autoridades de todo y nadie asume de sus responsabilidades, ¿no? O sea, sí creo que está muy mal que nuestro presidente no se quiera poner una mascarilla. Me parece un acto soberbio, absurdo, machista seguramente, injustificable. Un ejemplo de su terquedad proverbial que todos, de la que todos hemos sido testigos. Pero también creo que gran parte de la población podemos tener tantito sentido común, ¿no? Sí, es cierto. Por otro lado, también es como el gran país de las fiestas clandestinas, digamos, ¿no? Y nadie se hace cargo de eso, ¿no? Claro, es un país de gente, o sea, somos una sociedad irresponsable, desinformada, terca, muy machina otra vez, ¿no? Claro. Ay, a mí que me hace el pinche virus seguramente, ¿no? Este, ¡ah! ¿No? Esa expresión tal mexicana, es este, ¡ah! De la pela. Bueno, pues. Ahora, también es cierto que Nieves de Chamoy ha sacado unos cuantos libros, me han llegado aquí unos libros fantásticos. Entonces, en ese sentido, como tú dices, se han adaptado y han, este, y han seguido trabajando dentro de todo, digamos. Sí, hemos seguido trabajando. Este, pues si éramos pocos, ahora somos más pocos. Pero, pero bueno, el año pasado publicamos cuatro libros y creo que ha sido nuestro ritmo desde que empezamos, ¿eh? Porque nuestro catálogo, pues son veinte títulos. Entonces, si te fijas, pues es el mismo ritmo, siempre buscando, bueno, pues ahorrar para poder costear nuestros tirajes, que son siempre pequeños, y buscando el apoyo de instituciones, que, que bueno, quienes nos han apoyado son las universidades, ¿no? Antes de hablar de los libros, cuéntame, ¿cómo ves el cierre de librerías? ¿Te ha afectado bastante, digamos? Sí me ha afectado, pero, pero igual volvemos. A mis pocas ventas, bueno, pues menos, ¿no? Pero por otra parte, me ha permitido animarme a tratar yo de hacer ventas directas, cosa que no había querido hacer. Había querido dejar las ventas, pues, en el lugar, digamos, natural que les corresponde, que son las librerías. Pero ante el cierre y esto, me, me he dedicado un poco más a tratar de vender yo directamente. Y los resultados han sido buenos. La, se supondría que, que en estos tiempos de encierro, pues todo el comercio electrónico tendría que tener un auge y una respuesta, ¿no? Positiva por parte de quien quiere vender, pues, qué mejor que poder hacerlo en línea, ¿no? Pero, pues, parece que las librerías no, no todas las librerías responden a esa demanda. Por una parte, hemos tenido problemas con, con clientes que compran en librerías y los libros no les llegan nunca. Pero, por otra parte, también la gente es como reticente al comercio electrónico en México, ¿no? Sigue siendo reticente. Sigue siendo desconfiada. La gente es muy desconfiada. Y entonces, pues, pues, sí, las ventas a distancia han crecido, pero no como podrían crecer. Claro. Exactamente, ¿no? Los e-books tampoco, o sea, quizá hayan crecido un poquito las ventas de e-books, pero sigue a la gente sin gustarle. Entonces, sí, pues, la experiencia de entrar a una librería, de ver las novedades, de ojear, pues, es una experiencia que es muy importante para llegar al doctor, para enamorarlo, para seducirlo. Sí, incluso forma parte de nuestros paseos, digamos. Claro. Uno va a una librería una tarde y luego va a tomar algo y, digamos, forma parte de nuestros paseos. Y la experiencia de descubrir el libro que te está destinado, ¿no? Es una visión romántica, pero yo creo que todos los que leemos y amamos los libros, se hemos estado ahí, ¿no? Como en una cita de a ciegas. Te metes a la librería, empiezas a ojear y no sabes qué buscas, pero cuando lo encuentras sabes que eso es lo que querías, que eso es lo que te hacía falta tener en ese momento. Y es una sensación padrísima, ¿no? De felicidad, ese encuentro del lector con su libro. Ahora, háblame de los libros que son maravillosos. Háblame, por ejemplo, de Juan Manuel Torres, ¿es tuyo? Ah, ¿el de Juan Manuel Torres? Sí, que son maravillosos. Ese libro, bueno, ese libro es maravilloso, sí, toda su historia está llena de encuentros afortunados, es como para escribir una novela. Bueno, desde mi punto de vista, igual para los demás es aburrido, pero a mí me apasiona la historia detrás de este libro. Un hombre que murió muy joven a los 42 años. Es un hombre que murió muy joven, muy desconocido. Yo misma lo desconocía y yo lo conocí gracias a Mario González Suárez, que sabes que tiene libros con nosotros. Y entre esos libros está la reedición de una antología que él hizo primero, ahorita no me acuerdo si como anagrama o con Alfaguara, que es Paisajes de Limbo, ¿no? Donde reúne cuentos de escritores poco conocidos. Ya en ese entonces, muchos de ellos ya son muy populares, como Daniel Sada, por ejemplo. Y otros, como Torres, pues seguía siendo desconocido una vez publicada la antología, ¿no? Que incluye un cuento suyo, que es El viaje. Entonces, bueno, yo misma conocí a Torres a través de esa antología, pero pues más nada no sabía de él, no hay libros de él, nada. Y entonces, por una serie de casualidades, conocí en México a José Luis Nogales Baena, que es el experto en Torres, que fue el editor, la edición crítica del libro es de él. Y él fue quien me convenció de dedicarle primero un libro y después vimos que daba para cuatro libros a Torres, ¿no? Él ya había investigado sobre este autor y tenía ubicados documentos en universidades de Estados Unidos, correspondencia. Él llegó a él gracias a Pitol. Torres fue un amiguísimo, íntimo amigo de Pitol. Hicieron traducciones juntos. Torres fue quien introdujo a Pitol en la cultura polaca, porque Torres vivió en Polonia seis años. Estudió ahí cine. Y entonces, a través de esa correspondencia fue como José Luis supo de la existencia de Torres, conoció su obra, dio con cuentos inéditos, con textos inéditos. Y a mí me cautivó sobre todo la personalidad de este hombre, ¿no? Que no, que murió prematuramente, trágicamente, toda su vida es así como, como muy de cinematográfica también, ¿no? Y es una inteligencia prodigiosa, ¿no? Que se va, un chavo que se va súper joven a Polonia, aprende polaco. Con un, así, con una gran facilidad, empieza a traducir a grandes autores polacos, al español, un gran traductor. Y pues su obra no fue, no fue muy comprendida, ¿no? No es una obra fácil, no es una obra así como, pues, divertida, popular, lo que sea, ¿no? Fácil de digerir. Y pues sí, murió muy prematuramente y cayó en el olvido. Entonces, este es el primer libro de cuatro que vas a hacer. Un segundo, vas a hacer las traducciones del polaco. Sí. Correspondencia, un tercero dedicado a la novela y un cuarto al cine. Exacto, sus guiones de cine, que también tienen mucha influencia de la literatura. Tienen aspectos súper interesantes. Y en todos estos, lo que estamos haciendo es que además de, por ejemplo, en este primer tomo, tenemos, reunimos los cuentos de Torres que se publicaron en ese libro, en ese único libro de cuentos que él publicó en vida, que fue El viaje. Pero también tenemos cuentos dispersos en distintas revistas de la época. Que no se habían editado. Ajá, que no se habían reunido nunca en un volumen y tenemos incluso un inédito. Pero también tenemos tres reseñas que se escribieron cuando se publicó el libro y cuatro ensayos originales hechos ahora, con la perspectiva del tiempo. Tenemos una entrevista con su hermana. Que es una entrevista que haces tú. Que hice yo, donde cuenta su infancia, su vida. Un breve testimonio de su hija Claudia, que vive en Polonia y que algunos años vivía en México, que habla bastante bien español, pero es polaca. ¿Qué más tenemos? Una línea del tiempo. Y bueno, pues es una edición crítica donde se compara, hay correcciones que hacemos, donde se comparan versiones a lo mejor de los cuentos. Tiene esta virtud, creo, bueno, tiene notas de pie, página, ilustradas. Entonces, buscamos que fuera un libro que lo mismo le pudiera interesar a alguien muy clavado en estas cuestiones. Pero también te va a descubrirlo, ¿no? Porque también Julio Ortega, ahí un gran teórico también de nuestra literatura. Sí, sí, sí. Está hecho también para tratar de seducir al lector que jamás había ido a hablar de Torres, ¿no? Y que lo atrape y tener un diseño amable. Está genial. Héctor Rojo, Amsirio Odisea. Bueno, pues Héctor es un descubrimiento. Es este, un poeta joven que como bastante gente me mandó su manuscrito. Y a mí la verdad es que, ya voy a confesar que la poesía, me gusta poca poesía. Es difícil que algo me guste, la verdad. Y pues Héctor me interesó de inmediato. Es una poesía difícil, se puede decir que es muy intelectual, pero es una poesía muy bella. Es llena de imaginación, con mucho cuidado en el lenguaje. Notas de inmediato que no hay una palabra fácil, gratuita, puesta porque sí. Es un poeta con un gran oído. Y que además, bueno, y que va contando como una especie de historia de una pareja viajando por el cosmos, ¿no? Viendo a la humanidad como desde una nave espacial. Ajá. Es una propuesta muy original. Y este, el último, Vivian Sánchez Barajas de Santorini. Y Vivian, bueno, Vivian tiene una poesía muy distinta que la de Héctor. Es mucho más, es muy fácil de comprender, digamos, es más vivencial. Es un, es también un relato, pero muy desde el cuerpo. Y, y bueno, narra encuentros y desencuentros eróticos, amorosos en una, en Santorini, en Grecia. Pero tiene esta frescura, te va llevando como si leyeras una novela, que también es el otro lado de la moneda de Héctor, ¿no? También es un arte poder ser tan narrativo, tan fácil de entender, pero al mismo tiempo seguir haciendo poesía. Y es ahí como el misterio, ¿no? ¿No? De cuándo, y ese misterio que nunca, bueno, que a mí me cuesta mucho trabajo dilucidar, pero que sí lo sé sentir, ¿no? Cuando una poesía que parece muy profunda y llena de palabras cultas tal, es puro rollo y no tiene nada atrás. ¿No? Es la poesía que llamo a pantalla, pendejos. Que suena así como, uh, pero pues, ¿quién sabe qué hay atrás? Y cuando la poesía que es aparentemente simple y que te cuenta una historia y que entiendes todo, sí es poesía y no es prosa puesta en verso, como hace mucha gente, ¿no? Muchísima, muchísima, muchísima. Que cuenta algo, dice cosas, pero donde no hay, no sucede la poesía. Nada más ha estado en versos lo que están diciendo y no hay poesía. En Vivian Silay, y eso siempre me maravilla. Y me gustó mucho que estos dos libros como que tienen ahí Grecia como pretexto casi, ¿no? Pues son tan diferentes, absolutamente tan distintos. Y eso me pareció interesante. Bueno, yo, felicitaciones por estos tres libros. Vamos a leer los de poesía. Suerte con el próximo libro de Torres y, bueno, seguimos adelante, Mónica. Ay, muchas gracias, Mónica. Un abrazo enorme. Un abrazo para ti. Un abrazo enorme. Gracias.